No tienes corazón, te robas la ilusión Me hacer feliz, el tiempo aprendí que no eres para mí Me hacer sufrir Ha llenado mi mundo de engaños De lágrimas de tristeza y después yo me voy ¿Qué más quieres de mí? Todas que me estoy muriendo El dolor que tu amor me cansó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error Tú no tienes corazón, te robas la ilusión Me hacer feliz El tiempo aprendí que no eres para mí Me hacer sufrir Ha llenado mi mundo de engaños De lágrimas de tristeza y después yo me voy ¿Qué más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo No ves que me estoy muriendo El dolor que tu amor me cansó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo El dolor que tu amor me cansó Prefiero morir Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error ¡No ves que me estoy muriendo! ¡No ves que me estoy muriendo! ¿Qué más quieres de mí? ¡No ves que me estoy muriendo! Oh, para todos del barrio de Texas Muchísimas gracias De parte de Asimina Baera ¡Eso! ¡Un gran aplauso para toda la gente que está aquí con nosotros Y la gente que nos está sintiendo